hola amigos de bikes entonces hoy tenemos el review de extran bot master x series defensive strategies aegis que bueno esta es la versión masterpiece de trail breaker uno de mis autobots favoritos de cuando era niño me gustaba mucho la el modo camioneta y bueno el modo robot también me encantaba y bueno aquí está la caja esta es de una empresa una tercera compañía que se llama extran bots y obviamente la interpretación de este personaje la caja está pues está está chiquita me la esperaba más grande está muy muy compacta vamos a hacer el unboxing también es la primera reacción de ver cómo viene este personaje y lo que sí les puedo decir de primera impresión es que está bastante pesado el producto si bien aquí en su blister vamos vamos viendo ambos todos en conjunto bueno ya sacamos su clan pero y como disfruto yo esta chamba bien nada más aquí está a cara y si está pesado trae mucho metal y viene pues fíjense que me lo imaginaba negro negro y no es como entre o no sé es porque esto ya se gato yo pero parece como color morado oscuro al menos este viene con las llantas son de goma está bien pesado amigos está padrísimo esta camioneta bueno vamos a seguir haciendo el unboxing aquí está el otro clanshield guardo porque esto obviamente lo voy a tener que guardar ahí en los tiliches todo el tilicherío que tengo a ver si se abre aquí vienen son como varios rostros un radar bueno vamos a empezar a ver qué tal qué tanta cosa tiene esto vamos a darle viene aquí viene un rostro luego aquí viene me hacía falta en mi colección de masterpiece por eso es que me animé a comprarlo y bueno también lo trajimos para la tienda este trail breaker trae bastantes chinchitas trae es más miren ya ni voy a abrir lo demás porque no lo voy a usar creo que este es el único lo único que si voy a usar estoy abriendo lo que si voy a usar que este es el el cañón del del brazo y este rostro si me la tenía para ponérselo porque este es como el G1 pero bueno vamos aquí miren este es el rostro del G1 el que yo me acuerdo mucho bueno trae otros rostros como pueden ver vamos a trae un radar trae un tronco otro cañón para el brazo trae otros cañoncillos este también que es como un tronco un cañón de tres y un efecto y otro cañón bueno whatever no esto si mejor ni lo abro porque debo se pierde obviamente trae el manual y aquí trae un otro desarmador este es de cruz aquí está bueno amigos vamos a empezar vamos a ver que trae todo este bueno aquí está la camioneta muy padre como la recuerdo yo obviamente de niño muy bonita rueda como pueden ver está es tamaño es escala masterpiece obviamente y estamos hablando de 16 centímetros de largo para que tengan una idea este viene así para que vean el tamaño pero lo que sí y hago mucho énfasis es que está bien pesado el producto si trae bastante metal por lo que estoy viendo porque es pesado pesada aquí para que tengan otra idea con ultra magnus ahí está y bueno amigos vamos a empezar ya a ver bueno pues trae llantas de goma rines cromados la parrilla viene cromada viene les digo es como un color negro morado por llamarlo de alguna manera trae sus espejos trae bien sus limpio parabrisas vienen polarizados de color azul los vidrios aquí también su defensa muy muy limpia la camioneta muy sólida aparte aquí viene con este detalle de turbo 4 wheel drive bueno esta es una camioneta 4x4 está bien bonita para los que les gustan las camionetas esta está padrísima como es mi caso por abajo miren aquí trae otras armas y aquí trae bueno imagino que son las que vienen en el hombro y esta es el del brazo o sea que esta pues ya no sé si tuvo caso haberla sacado de su bolsita pero vean que limpio viene por por abajo trae este tronco que pues ya se imaginarán es para recrear una escena de de la caricatura aquí viene su clásica cabeza G1 viene con otros rostros ya vimos que trae otros rostros pero bueno aquí viene el de gritando y trae este bueno amigos pues en si este es el vehículo bien se ve bien muy bonita esta camioneta si es todo lo que ustedes están esperando así es si es que les gusta este personaje muy bonita y bueno amigos vamos a verlo ahora en su modo alterno regresamos bueno amigos ya regresamos en su modo ya alterno su modo robot de trade breaker de esta compañía de X-Transbots y la verdad es muy bonito tiene muchas partes de metal está bastante grande es es más grande pues hace escala bien obviamente es para los masterpiece estamos hablando de 23 centímetros de altura para que tengan una idea aquí ya le puse a su cañón que obviamente pues nada más quitan la mano viene la mano trae este hoyo y esto se esa presión se desliza y le pueden quitar la mano viene muy muy bien que partes de me trae esta parte de aquí es de metal el cofre una parte es de metal y pero más que nada son estas dos partes de la que sea arriba de la rodilla como que el muslo es de metal la figura queda muy limpia en modo camioneta es sumamente firme como queda de hecho cuando lo cuando lo empiezan a transformar cuesta mucho trabajo quitar los paneles así desensamblarla de la de la camioneta de tan bien que queda de tan bien ensamblada y que todo viene tan perfectamente hecho que cuesta trabajo pero bueno ya que lo logran ya empieza a ser una transformación bastante divertida si es un reto si cuesta un poquillo de trabajo pero bueno tampoco así tanto tanto para que tenga una idea bien ya de la escala vamos a verlo contra un black series si es bastante grande este vehículo yo ahorita tengo la rodilla flexionada viene muy articulado vamos a ver pero miren trae aquí en en lo que es cintura hombros codos rodilla y bueno esto también estuvo raro miren ven esta parte si oyeron tiene también aquí es un ratchet pero arriba de la rodilla o sea trae aquí y acá trae doble articulación en rodilla que eso estuvo también bien raro no lo había visto pero les permite ponerlo en unas poses muy padres gracias a esa articulación doble de aquí y de acá trae aquí en los tobillos también obviamente lo que es cuello etcétera viene muy muy articulado y obviamente pues la pueden posar en muchas de muchas maneras extrans bot pues es una marca que ya tiene un legado ya muy famoso en la por la parte de los coleccionistas de terceras compañías ven que bonita se ve así y bueno vamos a empezar el disfrútenlo amigos bueno pues vamos a empezar a hacer el clásico zoom del disfrútenlo amigos la cara viene súper bien hecha esta parte de aquí ustedes tiene movimiento ustedes pueden hacia arriba hacia abajo o hacia los lados pueden acomodar como más les guste si el mismo caso el del cañón pueden ponerlo así hacia arriba hacia abajo pero vean la calidad el rostro es muy muy bueno trae otros rostros como ya vimos ahorita lo vamos a ver pero vean que bien está hecha la figura muy limpia obviamente pues es un G1 su masterpiece haciendo alusión al G1 y este le llaman cartoon accurate o sea viene con los colores de la caricatura el juguete venía en cromo y en la caricatura traía estos blancos esa es la diferencia pero vean que bonito está muy limpio muy muy limpio en cuanto a pintura y todo y vean esto de acá me encantó ¿por qué? porque es cuando ya vean ya es cuando pues es grado masterpiece miren aquí en los laterales pero vean de atrás que limpia está la figura no tiene huecos por ningún lado todo muy bien se aló mucho un poquito aquí en los lados pero es mínimo miren o sea realmente no tiene huecos más bien está impecable la figura en cuanto a la ingeniería de transformación y en modo robot queda impecable todo muy bien muy muy bien esta figura y bueno vamos a acotejarla contra el G1 amigos miren aquí está mi ladrillito de Trade Breaker aquí está este es el original contra el nuevo vean la evolución es una figura si ustedes son coleccionistas de masterpiece y están haciendo su colección de G1 obviamente esta pieza no puede faltar es de los favoritos de los G1 y pues ya la trajimos aquí a la tienda vean la evolución del personaje de Trade Breaker aquí está el G1 de mis favoritos de cuando era niño y bueno lo interesante de este porque lo estoy mostrando obviamente pues para que vean la evolución pero déjenme lo pongo su manita no se me vaya a perder aquí está incluye también la cabeza como el G1 se me está desarmando todo aquí el Trade Breaker déjenme ya nomás le pongo este aquí está aquí me refiero que incluye esta cabeza que hace alusión al juguete porque como les estaba comentando este es más cartoon accurate obviamente esta es la cara que sale en la caricatura pero pueden poner ustedes esta a ver nunca lo he hecho pero se supone que ustedes si esto se se zafa es compresión vamos a ver si lo logro no déjenme ver si no luego con más calma ahorita lo hago a ver déjenme ponerle otra cabeza bueno pues era era más maña que fuerza y ya lo logré aquí está ya con la otra cabeza la del ya lo del juguete G1 como pueden ver y bueno pues ya el gusto se rompe en géneros no sé cómo lo vayan a ustedes a desplegar o a exhibir en sus en sus vitrinas yo lo voy a poner así con la cabeza de del juguete de G1 sé que no es la del la del la de la caricatura pero bueno a mí siempre me gustó con esta cara se me hace más robótico se me gusta mucho así y bueno amigos pues ya nada más como tip todo queda muy bien muy bien ensamblado aquí de hecho esta parte de aquí entra en esta de aquí aquí tiene como unas solapas que entran en unos hoyitos entonces ya queda esto muy muy firme ya no se mueve la vez muy muy buena ingeniería les va a encantar a mí me gustó mucho robot obviamente pues es trail breaker amigos es un gran gran clásico ya está disponible ya lo pueden comprar ya sea en línea o en la tienda pueden venir por él muy recomendado es un masterpiece G1 amigos si están haciendo su colección pues esta figura no puede faltar muy muy bien la ingeniería todos se van a divertir bastante y seguimos en contacto gracias gracias